La bachata de nosotros que estaba acabando en Santo Domingo y todavía sigue sonando dice así muchachos escribí yo la canta de Sumedri Núñez La bachata de nosotros que estaba la bola que me duele que por solito yo se dejó que por solito yo se dejó yo la canta de Sumedri Núñez Ya la bachata de nosotros y ya la bachata de nosotros un mil corazón y ya Moon y ya la bachata de nosotros yo la bachata de nosotros y ya la bachata de nosotros y ya la bachatas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!